En este gobierno, en el gobierno del alcalde Alejandro Echar, ha empezado ya una transformación histórica en lo que es la infraestructura deportiva de nuestra ciudad de Barranquilla. De todos los escenarios donde día a día o durante mucho tiempo se celebraron competencias, ha empezado. Es ahora y es el momento para este gran cambio que será raíz de los próximos eventos internacionales y nacionales que se van a realizar en nuestra ciudad. Este escenario deportivo, después de un estudio patológico que se elaboró con unos especialistas, ha dado el resultado final. El coliseo ya cumplió su vida útil, el coliseo ya está listo para pasar a mejor vida. Entonces es ahí donde llega este proceso, donde se ha solicitado una implosión. Todo lo que vemos en este momento aquí va a ser demolido a través de un proceso técnico que se ha escogido como el más favorable. Es el que menos afecta al menos ambiente, es el que es el más rápido. Trae muchos factores beneficiosos para lo que sería el darle rápida solución a este escenario deportivo. Eventualmente cuando escuchamos el término de implosión, que sabemos que hay uso de dinamita, surge siempre muchas inquietudes. Esto es un proceso seguro, garantizado. Se ha hecho en muchas infraestructuras a nivel del país, a nivel internacional. Es lo que se utilizó en Londres para demoler los antiguos escenarios. Es lo que se utilizó en Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos para demoler los antiguos escenarios en el Mundial de Fútbol de Brasil. Es decir, esto la mayoría de las ciudades que albergan eventos internacionales optan por esta solución, que es la más conveniente, la más segura y la más rápida para darle solución a este tema de demolición. Estaremos haciendo una socialización con toda la comunidad, a todos los vecinos que están cerca del escenario, para que conozcan sobre este proceso. Y de ahí, también celebrar que a través de nuestra alcaldía se haya abierto el proceso de licitación y concurso de méritos para el nuevo diseño de lo que será este coliseo. Pues me parece muy positivo, ya que eso mejora a la infraestructura de la parte de aquí, por las universidades. Y también se ve que ya está un poco viejo, así que era un poco peligroso para los estudiantes y para la comunidad. Entonces me parece que es un buen proyecto y que se debe hacer realidad lo más pronto posible. ¡Oh, excelente! Ya que todo ha sido muy abandonado y de aquellos lados había una cuna de drogadictos que tenían una entrada por allá. Más de 2.000 o 3.000 personas que diariamente atraviesan por aquí, los universitarios, todo lo que se encuentra aquí cercano se ha beneficiado de una plaza ya recuperada y un escenario que va a funcionar. Aquí vendrán las ligas de pesa, la liga de boxeo, se podrá jugar baloncesto, se podrá jugar fútbol de salón, se podrán hacer espectáculos lúdicos, se podrán traer ferias, moderno, sismo resistente, con una capacidad aproximadamente de 9.000 personas que va a darle a esto una transformación general que necesita esta zona de nuestro viejo Prado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!